Bueno, vamos a empezar hoy con la siguiente pregunta, que serían los documentos relacionados con la compraventa, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que la compraventa, antes de nada, la compraventa, en el fondo, lo que viene un contrato entre, pues, una persona que necesita algo y, además, tiene dinero para pagarlo, o tiene forma. Es una persona que necesita algo y que tiene forma, dinero, o alguna forma de pagar, pues, por ejemplo, puede ser dinero físico, puede ser dinero del banco, por pagarlo con una cienca, con lo que sea, ¿no? Y otra persona... Otra compraventa, contrato. Sí, es un contrato. Es un contrato de una persona, de una persona que necesita algo y que tiene forma de pagarlo, y otra que posee un bien o servicio que satisface las necesidades del primero, del anterior, ¿vale? Bueno, o sea, las necesidades del anterior, ¿vale? Entonces, imaginaos que aquí hay una persona que tiene dinero, ¿vale? Bueno, y aquí hay otra persona que tiene algo, bueno, pues, que éste y desea... Y éste se lo transfere a cambio del dinero, ¿no? Estoy en un contrato de compraventa... ¿Qué hay? Bueno, pues, a lo largo del día hay 50.000 millones de ellos, a lo largo de la semana... Pues, imaginaos, ¿no? Siempre estamos haciendo contratos de compraventa en todo, ¿no? Desde que vas y tomes un café por la mañana, tomes un pincho... Cualquier cosa, son todos los contratos de compraventa. Entonces, estos contratos, esta compraventa, bueno, pues, digamos que se oficializa... Sí, se oficializa, o se hace firme, también se suele decir, se hace firme, se oficializa, se hace firme, se hace real, se concreta, podemos decir... Pues, pues, por una serie de documentos, ¿no? Antes, cuando las cosas eran más normales, menos líos, menos brancas y tal, con la mano que se daba al paisano y la paisana, entre los paisanos y entre los paisajes, cada vez se veía el todo. No había necesidad de tantos documentos por el medio. Pero, bueno, como la sociedad se complica cada vez más, pues, hay que hacer una serie de documentos, ¿no? Entonces, el primero de todos, yo creo que vamos a llamar el pedido, o también hoja de pedido, ¿no? Hoja de pedido. Hoja de pedido. El trabajo de pedido es un documento en el cual el comprador solicita al vendedor y un del producto, ¿no? Un mismo producto. Producto, sí. Determinado, ¿no? Vale. Entonces, este documento, pues, obra, o actúa entre un contrador y su proveedor, ¿vale? Entonces, ahí le mando una hoja, pues, suele aparecer la dirección del contrador, la dirección del vendedor y un asunto de documentos. Entonces, vamos a ver si encuentro por aquí en internet algún ejemplo de hoja de pedido, y así, vamos, vamos a ver, viéndolo ya en práctica, ¿no? Vale, vale. Entonces, a ver si nos abre esto. Imágenes de ojos de pedido, bueno, pues, aquí como veis, tenéis un montón de años, ¿no? Pues, por ejemplo, sí, aquí, por ejemplo, tenemos este, ¿sí? A ver si nos abre, si nos abre bien. Pues, lo que pasa es que, bueno, aquí hay que, a ver si hay alguna que esté libre que me haya que pagar. Pues, por ejemplo, pues, por ejemplo, esta, esto, a ver si nos... Pues, mirad, ¿cómo hojas de informato concreto? Bueno, pues, aquí nombre, teléfono, taller, marca, modelo, esto sería lo único que... Está ahí, as 就這麼 poquito, ¿eh? Es una hoja de pedido, hubo gente, ¿eh qué? Hay alguien, eh, que, diarrhea, que tengo una leyenda, ¿no? ¿Perdona? No, pero ahí está. Sí. Sí. ¿A dónde? Se la ha echadoANO, que estoy seguramente no de su щу. Estoy de pro... ¿Eh? Fin, fin. ife. ¿No te sé si hay algún código especial a vosotros por aquí algo? A ver si encontramos otra que está un picotín más... Vamos a ver esta... Hoja de pedido. Esta es una empresa. Pues aquí veis, titular del pedido, CIF, centro, departamento, dirección, código postal, población, provincia, teléfono, fax, email, fecha... Persona a la que se realiza el pedido. Aquí. Cargo en cuenta. Bueno, pues si yo no y tal, entonces, titular de la cuenta. Pun, 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 chatán, datos, firma, aquí se firma. Y aquí, código, cantidad, descripción, 300 y tal. En sus cuentas siempre aparece lo mismo. ¿No te voy a quitar el medio? No, atrás. No hay idea, pero bueno. No hay otra persona que te lo digo. ¿Vale? Entonces, pues código, el código que ponga la referencia del producto que vamos a pedir. ¿No? La cantidad. Pues uno, dos, tres. Por ejemplo, imaginar que son libros. Cuando hacéis un pedido en Excel, es de... En Amazon. Cuando hacéis un pedido en Amazon, es de una caja de pedido. ¿Vale? Entonces, descripción. Bueno, pues... El libro, el ST, el juego de ST, tal, tal, tal. ¿No? Peso de unidad. Oye, un error. El error. Y el total. ¿Vale? El precio por cada una de las unidades es el total. ¿Vale? Entonces, si hacemos una serie de pedidos, hay una serie de, tal, pues... Aparece una hoja de este tipo, ¿no? Claro. Esto, ¿para qué no sirve a mí? Pues sirve para que el proveedor se dé cuenta de que yo estoy haciendo un pedido determinado. En unos cuantos días determinadas. Y hay un precio que viene que aparece en la hoja del libro. ¿Vale? Entonces, eh... Básicamente, esta hoja de pedido, pues, luego tiene una respuesta, que puede ser afirmativa negativa. Y... El siguiente elemento que tenemos sería lo que se llama el albarán. ¿Vale? Vamos a poner aquí abajo. ¿Dónde se habla el albarán? Un albarán. Muy bien. El albarán y un documento... Albarán, todos juntos. Un documento que entrega el comercial, o podemos llamar el vendedor, el que nos trae la mercancía, el proveedor, o el que acerca la mercancía. Y que, evidentemente, acompañe al producto que se entrega el proveedor o aquella persona que acerca la mercancía. Que haga la entrega y que acompaña al producto comprado, comprado, a lo que compraste, ¿vale? Bueno, entonces, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para comprobar... Pues si, por un lado, si lo ha mandado o lo ha enviado en la hoja de pedido, ¿está bien? ¿Es correcto? Sí, si lo ha enviado en la hoja de pedido, ¿es correcto? O sea, nos mandaron el pedido de verga la orden. Vale, y también sirve para que el comprador sepa las condiciones de pago, ¿vale? A lo mejor, a lo mejor ya pagó, porque ya pagó por cuenta por internet, entonces ya trae pagado, ¿vale? Pero, en otras ocasiones, puede decir, es párse, lo que se llama, a la llegada de aportes debidos, a la llegada del domicilio, o puede ser que paguemos, pues, por cuenta corriente, en varios, tal... ¿Dónde te quedaste? No, 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 no... Sí, sí, las condiciones de pago, sí, vale, vale, ¿no? Está pagado, no está pagado, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, si buscamos aquí al barán, modelos de al barán, pues, a ver si nos encuentra algo... Bueno, pues... ¿Y el comprador de ti, no? ¿Eh? ¿Y el comprador de ti? Sí, sí, el comprador de ti, o sea, ya no sabemos lo que estoy dando, luego, en el fondo, a ver si nos lo agro... Al barán, aquí, vaya, nada más esto... Vamos a ver si tenemos otro que esté bien, ¿no? ¿Por qué? A ver... A ver este, por ejemplo... Al barán... A ver si nos lo agro, un talón de grande... Bueno, pues, este, por ejemplo, al barán número tal, fecha... Por ejemplo, el 12 de alíl, del 21, ¿no? Aquí, el aumento tal, 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 tal... Y aquí está la cantidad, el concepto, la referencia del artículo, el precio y los euros, ¿no? O sea, si os dais cuenta... O sea, si os dais cuenta... Yo he parecido delante, yo, pero aquí, yo... Bueno, pues, la referencia, yo, que nos dice que este señor nos envió lo que pedimos... A ver si tenemos algún otro que por aquí... Este yo había antes, ¿no? Este, por ejemplo... Este señor entendió que... Lo que habíamos pedido... Lo entendía exactamente... Y lo que... Lo que vosotros me mandamos... Nada, abrenos... Nada, abrenos... A ver, por ejemplo... Este que yo entro que no es... No entro sin transporte... No, 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 abrenos... Se los veo ayer... Que el... El... El vendedor, en este caso, entendió... Lo que era... Lo que estábamos pidiendo, ¿no? Entonces... Nada... Lo que... Lo principal de este año... El que... Nos dice... Si está pagado o no está pagado... Y... En el caso... Correspondiente... Obreríamos con la... Con el tercer... Documento... Que sería... Aquí... Aquí abajo... La factura... Y... El... Residuo, ¿no? Sí... La factura... La factura... Bueno, pues... Es... Un documento... Sí... Un documento... Que acredita... Legalmente... La operación... De contraventa... 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 De fondo... El documento más importante... El que te dice... Como cuando el palsano... Los palsanos... De los palsanos... Se daba en la mano... Antiguamente... Desde el fondo... Este es una... Que acredita... Realmente... O que... O... La operación de contraventa... Se dio a cabo... Porque... Que acredita... Legalmente... La operación de compraventa... Porque... Hasta que nos aclique la factura... Eh... Podemos decir que la operación de contraventa... No está realizada, ¿no? Eh... Además... Esta factura... Detalla... Las características... Sí... Detalla... En fin... Las características... De las mercancías... O productos... Sí... Legalmente... Se dice... Objeto... De la contraventa... Vale... O sea... En el fondo... Voy a decir... Aquello... Que... Compramos... Y vendimos... Vale... ¿Perdona? Objeto... Objeto... De la contraventa... Entonces... ¿Aquí que aparece? Pues aparece... Por un lado... El importe... A... Pagar... Este importe a pagar... Hay que darse cuenta... Que una parte de... El precio... De fábrica... Podemos decir... Y luego... Hay que sumar... Pedida... Con la que tenemos... Un precio de venta... Al público... Vale... Precio de fábrica... Clave de salida... Clave de salida... Generalmente... El precio de venta... Y luego... Tenemos un precio de venta... Al público... Eso tiene un tono... Detallado... Vale... Tiene un tono... Detalla... Perdona... PYP... Precio de venta... Sí... Vale... Que este sería... Luego... El total... A... Pagar... Vale... Claro... En este título para pagar... Hay que tener en cuenta... Que... Por un lado... Está... El precio... Unitario... Unitario... Sí... Eh... Por cada... Por cada unidad... Y luego... Está luego... El precio total... Unitario... 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 Y el precio total... Pues el precio total... El precio unitario... Por... El total... De unidades... Compradas... Vale... También es importante que, por ejemplo, si hay algún tipo de descuento, si, vamos a poner los asteriscos, si existe algún descuento, es que debe aparecer en la factura. Normalmente dicen que, bueno, pues, la primera unidad, cuando haya una oferta de algún tipo, pues, entre la primera unidad, si existe algún descuento, debe aparecer en la factura. Por ejemplo, imaginaros que dicen, pues, la tercera unidad, un 20% menos, o un 30% menos, ¿vale? Eso tiene que aparecer, evidentemente, tiene que salir desgrosado el precio, y en la tercera unidad, ¿tienes que salir? No se adapta. Porque, muchas veces, vas a comprar algo, y viste que hay una oferta, y a lo mejor la oferta es la caducón, y cuando vas a pagar, y ve a poner el señor con el paquete a casa, no hay, y tienes que pagar, y lo devuelves, digo, si, debe aparecer en la factura. El tema del día, más o menos para que, vamos a hacerla así un poquitín desgrosado, para que veáis como funciona, que, claro, sabéislo, porque además como compraos habitualmente, pues, por ejemplo, imagináis, unidades, vamos a hacer una tabla así, ¿no? Aquí, por ejemplo, decimos, unidades, vale, unidades, sí, unidades, bueno, aquí, precio por unidad, vale, y luego, el IVA, sí, aquí el IVA es el 21%, claro, entonces, de aquí abajo, podemos poner T, unidades, pues, por ejemplo, 30 euros, precio y tal, serían 300 euros, el IVA, el 21%, pues, el 21% de 300, son unos 61, más o menos, y aquí, si queremos, podemos poner, pues, tal, 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 entregado, vale, si usaba un descuento, por alguna tal, pues aquí habría que poner en alguna de estas partes de aquí un descuento, ¿no? Esto puede ser una factura normal, o puede venir de cualquier tipo, ¿no? O puede hacer todo, pues así, pues en forma vertical, pues por ejemplo, número de unidades, 10, precio de unidad, 30, precio total, 300, IVA, y aquí ponen por el 21%, y dicen que, pues el 21% lo que sería, y aquí por ejemplo ponte debajo, total, vamos a checar los 62, me parece, total, serían 362, vale, eso, precio de distintas partes, eso depende si utilizamos una esto, o si utilizamos cualquier otra cosa, vale, entonces, bueno, con esto terminamos la parte esta de los documentos, ¿sí, vamos a dar una duda? Vale, vale, pues voy a cerrar esto.